En los ángeles pasó Fueron ocho domicilios, un gobierno les cayó Ahora se la va a durar, Antonio Chayres cayó A lo desesperado Por sacarlo de prisión Por este casero, Oklahoma, cárceler que recorrió Y después hasta Durango A la garota, el señor Cuando se la va a durar, Antonio Chayres cayó Y después hasta Durango Cuando se la va a durar, Antonio Chayres cayó Y después hasta Durango Cuando se la va a durar, Antonio Chayres cayó Tienen muchos recuerdos Estoy licenciado Y en dinero hay solución ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!